Burlas por el repintado de pasos de peatones a ningún lugar en Barriomar. Huito, ¿qué está pasando? Qué imparato. ¿Qué haces? Llegas al paso de peatones, llegas al final y te das la vuelta y te das para la casa. Bueno, te voy a decir una cosa. La verdad que está cambiando el tema del ocio nocturno. Si te tienes que ir para la casa, porque antiguamente salíamos de tranqui y ¿qué cogíamos? Las gafas de sol. Las gafas de sol. Un clásico. Ahora sabes qué. Ahora sales de tranqui y puedes comprar detergente e irte para la casa, porque lo mismo te ves liado ahí con dos lavadoras, con una vaporeta, con tres lavavajillas. Estás cambiando las cosas. ¿Cómo han cambiado nuestras noches, notario? Esto ya no es lo que era. Esto no es lo que era. Pero hoy, a la hora en la que es, no queremos que pongáis una lavadora. Queremos que lo paséis bien con nosotros. Si no, tú sabrás. Buenas noches, Buenas noches, Wito. Buenas noches. Oye, has puesto la lavadora. Sí, bueno, ahora cuando llegue a casa vamos a trabajar primero y... Vamos a trabajar primero, ¿no? Venga, vale, vale. Bueno, pues nada, muy buenas noches. Un viernes más. Y hoy, mira cómo vamos a empezar, Wito. Tenemos una visita desde República Dominicana. Vamos a ver quién viene. ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, mira, mira. Aquí en día. Más salsa. Buenas noches, Nadia. Ay, bueno, buenas, buenas. Son muy buenas, ¿no? Sí, son muy buenas porque yo sé que tú me echabas muchísimo de menos. Eso es verdad. Y querías que estuviese aquí. Eso es verdad. Y a mí me encanta comerme una marinera en la región de Murcia, pero no me compensa. ¿No? No. ¿Te vas a decir que estás mejor en República Dominicana? Mira, me he dado cuenta de muchísimas cosas que me pasan en el Caribe. O sea, es que como el sol de Murcia, me tengo que poner la cafaz de sol. Pero el sol del Caribe no me molesta. Madre mía, qué picona. Ha venido picona. Y luego, por ejemplo, aquí es verdad que hace mucho sofocón, mucho bochorno. De hecho, es que ya estamos... Sí. Pero el calor del Caribe no me molesta. No, no suda. ¿Y la siesta puedes dormirla? Sí, 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 claro. Madre mía. A ver, puedes dormirla cuando tienes aire acondicionado. Que te voy a dar otro dato. A mí cuando la gente dice que el dinero no da felicidad... Sí, míau. Yo, de verdad, me callo. Ya, ya. Pero sí, la verdad que me lo he pasado muy bien. Yo quiero daros las gracias al que tuvo la idea. Daros las gracias, dice. Y daros envidia. ¿Esto qué, envidia cochina o envidia sana? Que no he estado más contenta nunca en mi vida de haber promocionado todo esto de viajar con la mente y todo eso. Sí, claro. Porque, bueno, es que yo me siento tremenda... Es que mira, es que estoy todavía aquí. No, claro, no, céntrate que estás en Murcia. No puedo, no puedo. Vamos a hacer una cosa que yo te voy a hacer unas preguntas. Pero vamos a ver los vídeos que nos has traído. ¿Yo he traído? No me digas que vaya por... Sí, es broma. Venga, vamos a ver los vídeos y ahora te preguntaré más cositas. Venga, vamos a ver los vídeos. Venga, vamos a ver los vídeos. Venga, vamos a ver los vídeos. Es que no sé ni qué decir. O sea, y yo qué pijosé. ¿Esto y yo qué pijosé? No, yo qué sé. Yo ya no sé nada. Yo sé, mira, me he emocionado viendo la... Estoy completamente emocionada de ver esas imágenes. Venga, vamos a empezar a hacer preguntitas. Vamos a hacer preguntitas. Pregúntame, pregúntame que yo te concierto. La playa esa donde estabas disfrutando en ese barquito. La playa paradisíaca del Caribe con agua azula y palmeras de fondo. ¿Esa? Ah, sí. Dios, qué guapa. Esa es la isla se llama, no puedo hablar, es que Isla Saona, que yo desde aquí recomiendo pues que quien vaya, que es que la gente sabe qué pasa, que tienen como, ay no, porque es que viajar y tal, se puede. Isla Saona. Se puede. Mira, 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 en un jeep por allí y tal. Vale, una cosica, la cosica que sí que no me da mucha envidia, porque tu viaje me da envidia, pero también, bueno, has estado haciendo monólogos allí, con Carolina Noriega. Sí. Sí, cuéntanos cómo es el humor murciano allí. ¿Entra o no entra? Entra, entra, claro, sí que entra. Entra, entra perfectamente bien, pero, pero bueno, es como, es como aquí, pero con otro horario. ¡Hala! Te tomaste un caipirinha, te lo pasaste a lo grande y ya está. Me lo pasé, me lo pasé tremendamente, bueno, ya lo estabas viendo, aunque me lo he pasado tremendamente bien, he montado a caballo, he conducido jeep, que tengo que decir, que hubo alguien, que no sé por qué se pensó, que al haber una mujer al volante, oye, como que se picó, sí, no pasa nada, que lo deje atrás. Ole, mi nena. Bueno, pues nada. Pues yo ya me voy. Sí, tú te vas a sentar aquí, que hace tiempo que no trabajas, porque... Sí, 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 ¿qué te crees tú? Ahora te pongo yo un caipirinha. Hombre, yo trabajaba y yo... No, 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 es que no, que no, que te sentes que estás en Murcia. Ponme un aplauso, un aplauso, un aplauso. Ponle un aplauso, ponle un aplauso. No te lo mereces, no te lo mereces, porque estamos todos aquí, pero... Claro que me lo merezco. Bueno, pues resulta que hoy, en estos momentos, nuestro amigo Javi Martínez no puede venir, pero esta semana, dice, pues mira, voy a salir a las calles y os voy a dejar algo para que disfrutéis de mí. Así que vamos a ver qué ha hecho Javi Martínez estas semanas en las calles. Hola, muy buenas, soy Javi Martínez. Como veis, hoy estoy en la calle, porque me ha echado Diego de plató, me ha dicho que chupo mucha cámara, que soy más guapo que él. Pero bueno, lo guay es que estoy aquí, aquí, en Teatro Romea, que es uno de los teatros más chulos de la región de Murcia, bueno, por no decir el más grande, el más chulito, y la idea es que voy a intentar sorprender a alguien de la gente que está pasando por aquí y hacer un juego de magia por todo lo alto. Así que, ¿vamos a buscarlo? Vale, pues te voy a dejar esta parejita, vas a elegir una carta y vamos a hacer algo con esa carta que tú vas a elegir en este momento, ¿vale? Así que, uy, espérate que tengo que darme a los parabrisas, que hace muchísima calor. ¿La tienes ya? Sí. Perfecto, mira que podría haber elegido esta, podría haber elegido esta, o cualquiera de toda la baraja, ¿vale? Esto ya no nos sirve, lo dejamos por aquí. Y la idea es la siguiente, mira, la gente piensa que los magos llevamos las cartas marcadas por aquí. Yo quiero que veáis que no está marcada por ningún sitio, ni por aquí, ni por aquí. Yo en ningún momento puedo saber qué carta es. Oye, qué buenas sois, ¿no? Porque la he mirado. Bueno, la idea es que no está marcada, pero que la vamos a marcar. ¿Cómo marcaría ahí una carta, aparte con un boli? Con una cruz. Con una cruz de la esquina. Con la esquina. Ah, mira, pues romper la esquina, por ejemplo, entonces le vamos a romper esa esquina para marcar, para hacerle una marca a esa carta. Así que le vas a tirar por aquí. Ahí está. Y tú has sido. Yo no he sido. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál de ellas dos crees que es más fiable? Bueno, sé que las dos, pero dale ese trozo a alguna, que lo guarde en sus manos. Ahí está. Ya que Angélica tiene el micrófono, por lo menos, guárdalo y que nadie te lo quite. ¿Y tú cómo vas de cosas, de romper en tu casa cosas y tal? Bien, se me da bien. ¿Rompes de vez en cuando cosas? Sí. Vale. Pues la idea es la siguiente. Tómala, rompela por la mitad. Ahí está, porque vamos a hacer una magia por todo lo alto. Sigue, sigue rompiéndola, porque mientras me voy a sacar yo por aquí un pañuelito, ahí está. Rómpela, rompela en trocitos ahí, que eso a mí me encanta, me encanta muchísimo. Mira, vamos a hacer aquí un pañuelito y justamente donde se... ¿Cómo lo tienes? Ahí está. Pues aquí directamente meto los trozos en medio del pañuelo. Perfecto, ¿te queda alguno? ¿Se te ha caído alguno al suelo? Nada. ¿Qué va a pasar aquí? Una carta que tú has elegido. Un trocito que tú tienes en la mano. Los trocitos, los demás trocitos están aquí dentro. A la de tres, los voy a lanzar para arriba y lo que va a pasar es lo siguiente. Tengo aquí un tubo para recibir de bienvenida... Vente, vente. Dáselo, por ejemplo, a ella. ¿Sabes cómo se tira esto? Sí. ¿Sí, no? Pues lo vas a tirar. ¿Por qué? Porque cuando yo tire los trozos para arriba, de repente va a venir un tío en paracaídas y tú lo vas a recibir con el confete. Vale. ¿Estás preparada? Sí. Espera, espera, no le tires. ¿Estás preparada, no? Venga, pues vamos para allá. Contamos hasta tres. Una, dos y tres. Ahí está. Ahí está. Mira, 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 mira. Ahí está. Viene un tío en paracaídas. Vamos a dejar esto por aquí. Viene un tío en paracaídas. ¿Y qué trae? ¿Qué trae? Una carta. Una carta. Una carta. Está súper chulo, mira. Para que veáis que no hago nada. Ahí está. Toma el chico en paracaídas. ¿Y qué carta era la tuya? ¿Te acuerdas? Ah, mira, tenemos el trocito ahí. ¿Qué carta era? La reina de pica. La reina de pica. Y señoras y señores, ese hombre en paracaídas trae algo que es. No. Es la reina de pica. Pero espera, espera. Porque no es la reina de pica. O sea, que le falta un trocito a la reina de pica. Esto sería una maravilla. Esto sería una maravilla si este trocito que tú has cortado justamente antes coincidiera exactamente con la carta. Y ahora sí, señoras y señores. Una verdadera magia. Así que esto es para vosotros. Os lo podéis guardar. Esto me lo quedo yo. Y vosotros os vais a llevar este gran aplauso de este público que tenemos aquí delante. Así que muchísimas gracias. Y muchas gracias por disfrutar de este momento. Así que nos despedimos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Yo es que no sé. De verdad, mira. Vamos a ver. Entre tú y tus viajes. Javi, que es que es demasiado. Es que me estáis arruinando el programa. Yo ya no sé qué hacer. Perdona, pero es que mis viajes también son magia. Uf, madre mía. Claro. Javi, es que ya no sé ni qué decirte. Javi, tío, mira. Se va a llevar este aplauso. Yo siempre lo digo, ¿eh? Yo siempre lo digo, ¿eh? Que tiene... hombre, a esta altura, en estos tiempos que corren, sea capaz de ilusionar, y no a una, sino a tres mujeres, bueno, ahí lo dejo. Muy bien, Javi. La semana que viene, la semana que viene, aquí, a ver por dónde sales. Porque ya con lo que has hecho, ya poca cosa te quedará para sorprenderme. Bueno, pues mira, ahora voy a... Cuéntame, cuéntame. Yo es que estoy aquí, pero estoy allí todavía, ¿eh? Voy a ver si puedo llegar un poco a estar a la altura, a la altura de las cositas que vais haciendo vosotros. Porque a mí también me gusta salir a hacer cosas. Y esta vez he salido a las calles, por primera vez en mi vida, haciendo cámaras ocultas. La risa es muy fina. Es que siempre me sorprende. Vamos a ver cómo ha salido la cosa. Tío, estás siempre con el móvil, tío. Yo me estoy en mi puto caso. Espera un momento, mira. Espera. Mira, Diego, yo te he traído aquí porque yo tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa? Pues que lo nuestro no funciona. Y ya está. Que lo nuestro no funciona, madre. Está bien que tenemos nuestras peleas, pero tampoco... Diego, no me haces nunca caso. Yo de verdad que estoy en un punto que... Yo quiero dejarlo. Yo, mira, tú sigues tu camino, yo sigo el mío. Además, tengo que hablar con una cosa muy importante que no sé ni cómo decírtela. A ver, a ver por dónde me vas a salir. Venga. ¿Qué? Pues mira, yo me he enamorado de otra persona, ¿sabes? ¿Que te has enamorado de otra persona? Que sí, Diego. Pero, espera, 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 espérate, porque ya esto sí que... ¿Que te has enamorado? Estás de broma, ¿no? Diego, tú nunca me haces caso. A ti no se te levanta ni con pastillas. Ni con pastillas se te levanta a ti. Es que no me funciona nada en la cama. Ya, pero, mira, mira. Algo más por el culo y al móvil y al móvil. ¿Me estás dejando? No, en el móvil, ¿por qué? ¿Me estás dejando? Te lo estoy diciendo que no me haces ni caso. Ni para dejarte me dejas que te deje. Ya, pero, mira, ya, por favor, ya, de verdad. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que fuera, porque estás liado con otro, ¿no? Con tu hermano. ¿Cómo? Con tu hermano. Pero tú sabes, la familia... ¿Con mi hermano? Con tu hermano. Y tienes la poca vergüenza de decirme tal día con mi hermano. Sí, ¿qué quieres que pase? Es que al final te vas a enterar. Yo, desde el Dios, que estoy... Yo a lo sé, ya ves que yo no sé ni qué hacer, ¿eh? Con mi hermano, tío. Pero yo te lo tenía que decir, ¿sabes? Lo siento muchísimo, pero... Y yo sigo yendo a casa tu madre. No, no, fuera, fuera, vete, vete. No, no, vete, 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 fuera, fuera. No, no, hombre, que me dejas por mi hermano y tú... Déjala, que no quiero ni verte, lárgate. No, la que no quiero ni verte, es que no quiero verte. Tira, anda, tira. De parecer... ¿Me ha escuchado usted, señora? ¿No? ¿Ha escuchado? ¿Que me ha dejado por mi hermano? No. Y dice que me ha dejado por mi hermano. ¿Qué hago? Qué poca vergüenza. Por mi hermano, ¿sabes? ¿Qué año estáis de novio? Pues llevamos 10 años ya. ¿Tú imaginas de la familia? Y dice que se va con mi hermano. ¿Qué hago? Bueno, no puedo hacer nada, pero el tema es que el desastre es la familia. ¿10 años de novio? Porque dice, vamos, que ya no funciona. Claro, ¿en 10 años qué quieres? ¿En 10 años? Qué fuerte. Que desde luego... Nada, muchísimas gracias. De verdad, no sé qué hacer, qué no sé qué hacer. Pero bueno. Dame un consejo. Ya, pero me ha dejado aquí ahora mismo por mi hermano, ¿qué hago? Vale. ¿Puedes tener mucho control? Mucho control, ¿no? Y disfrutar de la vida. Y soltería, ya está. Ya está. Y si esto funciona, yo qué sé. Pero, o sea, está mucho control. Bueno. Eso ya verás cómo lo veis. Gracias. Muchas gracias. Mira, mira la cámara. Es una cámara oculta, una broma. Mira, mira, mira. Mira, mira. Toma, yo soy cómico. Esto es para tú sabrás. Esto es para tú sabrás. Esto es una broma para tú sabrás. Yo no lo había oído. Entendré. Claro, estaba en una broma. No sabía. Eso sí. Ya lo sé. Nena, sí. Estoy con él, estoy con él. ¿De qué? Vale, vale. Bueno, no sé. Ya se lo digo. Vale. Ahora se lo digo. ¿De qué? Oye, ¿qué te acuerdas de lo que hablamos del otro día de todo lo de OnlyFans y demás? Sí, lo de OnlyFans, los vídeos. Olvídalo, olvídalo. ¿Los vídeos que quería hacer? Los vídeos que quería hacer mi mujer contigo. Sí. Vale. Al final he estado hablando ahora con ella. Sí. Y me ha dicho de hacer un trío. ¿Qué? ¿De qué quiero hacer un trío? Te lo juro, contigo. Ah, vale. No puede. No puede. Pero vamos a ver. ¿Cómo que quiere hacer un trío conmigo? Si quiere hacer un trío contigo, mi mujer. Ya, pero yo te... 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 Estás con Diego, dime si vamos a hacer el trío el sábado. Ya, pero yo respeto mucho a tu mujer, tío. Pero a mí... No, pero ella sí me gusta, pero tú no me tocarás, ¿no? Hombre, algún duelo de estarita sí que hay. No, no, no. No veo yo... No es que no me veo yo en la cama contigo o con tu mujer, tío. ¿En serio, tío? No, no me veo. Vamos a hacer una cosa. Yo no lo veo. Ya que soy liberal, pero yo no me veo en la cama contigo o con tu mujer. No, no va a parar, no va a parar, no va a parar. Hasta que no lo consigan, no para. Ya, pero... Te pago algo. Hombre, ¿qué estoy jodido de dinero? Pero ¿cuánto pagaría tu mujer? 100, 150 euros te puedo dar. ¿150? 150 euros. El sol con que la pongas a cuatro patas ha sido... Ya, a ver. 150 euros. 150 euros. Vale, pero... Bueno, vale, vale. Dile que sí. ¿Un trío 50 euros? Vale, vale. Díselo. No sé si lo han oído, pero es una broma, ¿eh? Es una broma, ¿eh? Mira la cámara, espera, vea, mira la cámara, saluda, cámara oculta. A ver, ¿hacemos un trío o no hacemos un trío con su mujer? Hacemos un trío, señorita. Hacemos un trío, ¿no? Espera, espera. ¿Cómo que te llaman? Sí, a ver, espera, espera. Espera, que es mi mujer. ¿Es usted? Sí, espera, que es mi mujer, espera. Pero, pero sí, dí... Dime, nena. Dime, cariño. Sí. Pero, ¿cómo que es tu mujer? Sí, no, no, estoy aquí en la seguridad social, sí. ¿Qué sabes? Estoy aquí en la seguridad social, sí. Que no, que estoy solo. Que estoy solo, sí. ¿Que no te lo crees? ¿Cómo que no te lo crees? Sí, a ver, espera un momento. La que he puesto en silencio. Disculpe, perdone. Es que es mi mujer. Le he puesto en silencio. ¿Le puede decir que estamos en la seguridad social? No, ahora mismo están entrando los de las doce, ¿no? ¿Están entrando los de las doce? Sí. ¿Los de las doce? Sí. ¿Y si que no te lo crees? Cariño, mira, espera un momento. Dile que están entrando los de las doce. Sí, que están entrando los de las doce. Es que desde luego, que nunca te fías de mí. Vale. La receta, que no se me olvidan, no se me olvidan las recetas. Venga. Vale, sí, voy para allá enseguida. Que no te fías de mí. Venga, hasta ahora. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Sé que lo que pasa es que mi mujer es muy pesada y entonces he tenido que buscarme un... Ha tenido que buscarme un amante. Pero es guapa mi amante, a ver si. A menuda. A menuda, ¿verdad? Venga, pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Es una escuridad social. Pena, esto es una broma. Es una cámara corta, es una broma. Saluda. Muchas gracias por ayudarme. Muchas gracias, ¿eh? Pero gracias por ayudarnos, ¿eh? Venga, claro. Estoy diciendo al hombre, gracias por ayudarme. Y yo, ¿por qué me has ayudado? Y yo, ¿por qué me has ayudado? Pero espera, 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 espera. Porque tú siempre me estás preguntando a mí. Y tú me hablas a mí y tú me dices a mí. Y ahora yo creo que ha llegado mi momento. Es tu momento. A ver. Vamos a ver. Esa gente cuando se levanta y se va. Sí. Se va, se va porque, pero por lo de... Es que te voy a decir una cosa. Dame un segundito. O sea, eso te llega a pasar conmigo y te voy a decir... Tienes una estrella en la cabeza. Porque si no, ya te digo yo, a mí yo te hubiese dicho, pásame a la mujer. ¿Qué es lo que te dijo de verdad? Porque ahí no se ve, pero... No, mira, mira, mira. La verdad que es la primera vez que he hecho Camano Oculta. Nunca había hecho Camano Oculta. ¿Seguro? Sí, no, no, nunca había hecho Camano Oculta. Y tuve que centrarme para no reírme. Y cuando ya me centré y no me reía, porque tenía que aguantar el tirón. Pero, por ejemplo, los tres que se levantaron, los tres que se levantaron y se fueron agobiados. Se fueron agobiados. Hombre, es que se preocupen. Era por el tema del trío, porque claro, aquí no sale todo, pero para hacer estos recortes hubo un momento en el que aitor y todo... Porque yo le decía, pero si hacemos un trío, tú a mí no me vas a tocar, ¿no? Será solo con tu mujer, ¿no? Y aitor y todo dice, hombre, podemos hacer un duelo de espaditas, tal. Madre mía de vida. Y yo dije, no, 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 si no me toca, entonces tal, claro. Esto lo íbamos haciendo para que poco a poco fuese subiendo la intensidad. Y aguantaron, ¿eh? Y aguantaron. Y aguantaron hasta que me dijo y todo, ¿eh? Y aguantaron ahí, aguantaron el tipo de una manera absolutamente... Yo desde aquí les voy a mandar un saludo y un agradecimiento. Y luego ya decir, porque tú sabes que yo te quiero, pero yo se lo tengo que decir a nuestros tres espectadores. Yo sé que no es fácil aguantar al notario. Ah, yo pensaba decir que no es fácil aguantar la risa, de aguantar al notario. Lena, céntrate que estamos ahora mismo en la risa medicina, céntrate. Que no, hombre, ahí está el chiste, ahí está el chiste. Ahí está el chiste. Lo que es igual que tú, no es fácil estar serio. No es fácil, yo no hubiese podido. Y mira que yo tengo capacidad para muchas cosas, pero yo, a mí, tú te me pones a decirme en la calle todo eso que estabas diciendo ahí y yo te lo digo de lo más profundo de mi corazón, que hubiesen tenido que cortar 17 veces porque yo me muero de la risa. Bueno, pues lo que pasó luego es que el pobre hombrecito, el pobre hombrecito que también le dije, por favor, ayúdame. Claro, cuando terminamos le dije, pero ¿por qué me has ayudado? Si es mi amante. Y dice, pues bueno, pues sí, había que ayudar, porque había que ayudar. Digo, pues muchas gracias, queda poca gente así, queda poca gente así. Y luego la otra mujer, la mujer que me dijo, yo estaba con el móvil así y no sabía qué hacer, tierra atrás de mí. Es que tú me quieres explicar a mí esa situación que dices tú. Es que aquí se va, vamos, que el famoso documental que se está comentando a nivel mundial se queda corto. Dice que se fue con mi hermano. Dice, y toca algo cuando dices que me voy con tu hermano. Y fue cuando se le dio, digo, pues mi hermano, la familia. Pero bueno, ha estado estupendo, ha estado muy bien. Y se puede decir oficialmente que la risa es medicina. La risa es medicina. La risa es medicina. Mejoraremos todavía ese tipo de cámaras ocultas, pero no lo va a pasar bien. No, Iro, dos minutos y volvemos. ¡Bárbaro! 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 Eh, escucha. Es la hora de decidir. De elegir. Es la hora de ser libres. ¿Estás donde quieres estar? Libera tus gigas. Libera tus megas. Entra en www.liberatelecom.es El futuro es tuyo. ¡Libérate! ¡Gracias! ¡Bárbaro! 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 RESTAURANTE CASA EL CHERRO Reservas en el 968-297-469 Fixa es una empresa familiar líder en el sector de los combustibles, con una amplia red de distribución al por mayor y al por menor, que apuesta por que la energía esté al alcance de todos. Un gran equipo de profesionales que le darán solución a sus necesidades. Más info en www.frescarry.com o llámenos al 662-667-870. Crea tu sueldo. Crea tu suerte. En la Asociación El Club Mileurista promovemos una peña de loterías y apuestas del Estado donde puedes conseguir premios por los juegos y asegurarte ganancias por recomendaciones. Regístrate en elclubmileurista.es Winspire. Crea un espacio libre de COVID. Aporta valor añadido a tu local. Haz que tus clientes se sientan seguros. Monitorización de temperatura, humedad, CO2 y aforo. Un espacio libre de COVID es sinónimo de tranquilidad. Winspire. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Sí. Sí, ya te tocaba. Estoy esperando a Inoa. Ah, que te estás esperando a Inoa. Bueno, déjame. Mira, estos viajes de por ahí. No, pues mira, mientras que esperas a Inoa o esperamos a Inoa, mira, nuestra gente de Alicante, ¿cómo se lo pasan por Murcia? Mira, mira. Muy buenas amigos, soy Fátima Bonete y hoy estamos en Murcia porque me han dicho que la gente de aquí mola mucho. ¡Vamos a comprobarlo! Si mojamos un cacahuete, ¿deja de ser un fruto seco? ¿What? Sigue siendo un fruto seco. Lo que pasa es que está mojado. Hombre, si ya estamos hablando de literal, literal, objetivo, ¿no? Entonces es un fruto mojado. Normalmente se mojan un poquito para meterlo al horno y tostarlo también. ¿Y un cíclope guiña el ojo o pestañea? Pues las dos cosas. Pues depende de la intención. Si quieres llegar, pues guiña el ojo. Pues yo creo que guiña, sin duda alguna. Pestañea. ¿Y si quieres guiñar el ojo, entonces, ¿cómo lo hace? Pues se queda ciego y no ve. ¿Hasta dónde se lavan la cara los calvos? Aquí yo que sé. Por eso me gustaría a mí saber. Los calvos se lavan todo. En la ducha le cae desde arriba. ¡Calvo! Hasta la calva. Que todo lo que sea sin pedo, todo hay que lavar. Toda la vida. Si los coches van por carriles y los trenes van por vías, ¿por qué los coches se desvían y los trenes descarrilan? Yo, Gaby, lo que me gustaría saber es quién es el autor de esta pregunta, por favor. Que alguien me lo diga. Porque voy a estar tres días sin dormir ya pensando en todo esto que me has dicho. Eso se ha pintado para un lado y para otro. No, sé que está mal hecho, claro. Tenías que haber hecho el idioma de otra manera. Y ya está. ¡Tú sabrás! ¿Cómo se lo pasa, eh? ¿Cómo se pasa Fátima por aquí, por Murcia? Y la gente con las dudas, eh. Es que las dudas, hoy en día, madre mía, cuántas dudas no hay. Bueno, yo dudas, dudas, ahora mismo ya no tengo muchas. Porque yo ya sé que la lavadora la tengo que poner a partir de las doce. Bueno, sí, doce, dulce, media. Sí, me la he puesto de mesita de noche para aprovechar el horario nocturno. Muy bien, muy bien. ¿Ves, Guito? Otra que por las noches solo pasa así. Yo sí, yo sí. Yo donde esté un buen centrifugado. Centrifugando, centrifugando. Que se quite buenos movimientos. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Ponme esto así. Ahora, ahora, que me toca a mí. Ahora, ahora, me toca a mí. Significa que tenemos una sex coach. Mira. Ay, qué guay verte aquí, Nadia, que nunca voy a estar aquí juntos. Uy, no, pues yo sí que me alegro de verte, cariño, no te imaginas cuánto. Ya, pero es por mío. Qué contento estoy yo hoy de hacer un trío aquí en la mesa. Un cuarteto. Ay, ya estás imaginando, ya estás imaginando. Ay, de verdad. Que sea la cosa un poquito así. Es que de verdad, un cómico tiene que tener imaginación. Por supuesto. Y mira, y una sex coach, ¿qué es lo que tiene que tener en sus manos? Juguetes. Mira, mira, mira. Es un juguete. Anda, los nuevos ventiladores de este verano. Mira, mira, mira. A ver. ¿Puedo? Toca, toca. Es nuevo. Mira, si es que te llama. Está diciendo, ven, ven. ¿Es todo un ventilador? ¿Es todo? ¿No? Ah, mira. Sí, para... No. A ver, cuando lo tengas en tu casa, ya puedes hacer lo que te dé la gana. No voy a ir yo a decirte... A ver, a ver. Por ahí no. Ese juguete... Bueno, que no... Cuenta, cuenta. Pero tiene, tiene... Hombre, un juguete de doble estimulación. Doble estimulación. Triple, sí, para el clítero. Y el punto G de la vagina. ¿Triple? Ahora sí que lo va a tener difícil, Javi. Pero es que es un manos libres. O sea, uno coge y lo hace todo, ¿eh? Es un manos libres. Esos son manos libres. Nena, no sé qué toca. Uy, 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 uy. Madre mía, hostia, es triple. Pero escucha, esto lleva demasiadas funciones. Mira, mira. Ahora también se mueve. Te imagino luego llamándome. Bueno, Agüito, esto, bueno, por lo menos por la noche poniendo lavadora y tal. Pero bueno, tienen para entretenerse también. Me llevan muerto. Esto lleva todas las funciones. Pero escúchame. La baticado, la batidora, la... O sea, todas las funciones. Pero a ver, ya solo por curiosidad. Entonces tú, ¿qué pasa? ¿Qué eres más...? Nena, lleva muchas funciones. Señora, que tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Qué ha dicho algo que no se... No, no, para Diego. Nena, para eso ya. No. Pero un momento. Para esto, por favor. Nena, para eso, para. Una pregunta. Entonces tú a qué hora ponen la lavadora. Que tampoco me quiero yo indagar en este tema. Pero es que dice que no solo ponemos la lavadora por la noche. Y digo yo que tú lavarás ropa. Sí, pero yo la lavadora de momento, mientras que no estamos ahorrativos, la pongo por el día. Ojo con esto. No nos vayas acá. Nosotras de lado, que otra cosa no, ¿verdad, Inoa? Pero nosotras independientes... Eso sí, además, eso sí. Ahora nos tenemos que cargar de noche. Bueno, cuéntame. Buenas, esa. Por la noche tengo la mesita llena ahí, cargándose todo yo. Venga, que... El monto, los móviles, todo lo que tienes. Que me duermo. Cuéntame... Nena, tienes que poner todos los móviles de tu casa, eso, cargando. Cuéntame. Si ves mi mesita, me voy a enseñar un día una foto. Las calles, las calles. Queremos saber primero las calles. Vamos a ver las calles. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué? Hombre, a mí, al principio, mi madre me dijo que los traía a las cigüeñas. Pero yo ya tenía mis sospechas de que eso no podía ser así. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? ¿Qué primera? A los 14. Uf, yo cuando me casé. Pues a eso de los 16, 17. No me acuerdo, hacía tantos años de eso, que no me acuerdo. Y a los 14. ¿Y tú? 17. Ay, qué jovencito. ¿Y alguna vez habéis usado una aplicación para ligar? Así rollo Tinder o Badoo. Yo soy de la época de los amigos, el bar. Pues pidiéndote la hora, ya no se puede fumar, pero bueno, antes le pedía fuego. A mí de momento no me ha funcionado. No, no, la verdad que no, todavía no me ha tocado porque tengo el mismo hace 22 años. Pues dime el secreto. Es ser uno mismo y ser muy, muy así, muy eso. Pues venga mi amor, venga papito, venga pa' acá, venga pa' allá. Siempre. Ay, sí. Bueno, pues sabría contarme algún chiste así verde, un chiste picante. Dice, cariño, esta noche que vamos a cenar, dice, bacalao con tomate. No me ha entendido esto a mí tampoco. Eso iba un muchacho por la calle y le dice un hombre, me dice, perdona, chiquillo, tal, ve. Dice, mira, si me la chupas, te doy estos caramelos. Pues llega el muchacho luego a su casa y dice, mamá, 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 que me ha pasado una cosa. Dice, ¿qué te ha pasado, hijo? Dice, pues que me ha dicho un hombre que si se la chupaba me daba estos caramelos. Y recuerda, usa siempre protección. Si te pones, póntelo. ¿Cómo te lo pasas, eh? ¿Cómo te lo pasas? Me lo paso bomba, me lo paso bomba. ¿Cómo te lo pasas con los juguetes y los juguetes? Madre mía. Me cuentan hasta chistes y todo. Me cuentan chistes picantes, hombre. Es una maravilla. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta. Oye, ¿y qué tal por las calles ahí, Noah? ¡Buah, fenomenal, fenomenal! Hasta con globito y todo. Mira, hoy siempre protegida. Pero yo te voy a decir una cosa. No, no, perdona, perdona, perdona. Pero un momento, que no hacía falta que me trajesen ningún regalo, porque yo no te he traído ningún imán. Mira cómo le ha gustado el ventilador. Suelta el ventilador, nena. Y pensaba que me iba a traer a alguien allí. Escúchame, yo te voy a hacer otra pregunta a ti, como ha hecho ella. Una de las preguntas era, ¿cuándo, a qué edad perdiste la virginidad? Yo, eh... Ser sincera, como hemos dicho todos. Ay, por favor. Yo a los 14. ¿Tú? Pues la verdad que ni me acuerdo. Pues esa era mi respuesta. Mira, de cara, va. Que no me acuerdo. Acaba de coger una salida que no es, la M30 o la M30. Es que no me acuerdo. Espera un momento. A ver lo que dices. Esto lo tengo que decir. Es que las mujeres tenemos varias virginidades. Porque, claro, una es cuando tú te estrenas. Y otra es cuando... Es que estamos hablando del estreno. Ella pregunta el estreno. No, pero es que el estreno, el estreno, o no estás conmigo en ese año. Claro, es que eso me pasa a mí, que no sé la edad exacta porque está difuso. O sea, la primera no cuenta. No cuenta. Lo siento, Antonio. No cuenta. Es que no cuenta. Lo siento, Antonio. Lo siento, Antonio. Porque luego es que van de que hay y la primera no cuenta. Esa no cuenta. La primera no. Luego la segunda ya. Es que es diferente, porque una ya sabe... De verdad. Tiene en la mente una situación que... No, Antonio, no llames. Y le han puesto hasta el número de teléfono. Antonio, al 722-433-300. Sí. Llama ahora mismo a Antonio y dile que cómo que no cuenta esa primera vez. Sí, llama, llama. Deja un mensaje. Vale, pero no te... Vamos directo al grano. ¿Tú con qué edad perdiste la virginidad? Te estoy diciendo que no te acuerdas. Que no te acuerdas. Venga, vamos. Me acabaste. No sé, a qué casualidad que no se acuerdan ninguna de las dos. Mentira. Qué casualidad. Güito, ¿a qué hora ibas? A qué hora ibas. A qué hora ibas. Creo que era la 11. A qué hora. A qué hora. ¿A qué edad perdiste la virginidad? A la 11, por ahí. A la 11, ¿no? ¿A qué edad? ¿En serio? Pues ya fue tarde. Creo que a los 16 o 17 también. 16 o por ahí. No, era un crío. Bueno, pues nada, entonces no queréis decirlo. Yo vengo muy confundida de mi viaje. Bueno, pues ¿quieres comentarnos algo más sobre la gente en las calles, lo que dijeron? Pues nada, es que todo súper guay. O sea, es que nos lo pasamos súper guay. Los chistes que nos contaron. Los chistes. Que algunos, pues no, no lo hemos visto, pero bueno, os puedo contar yo uno. ¿Queréis que os cuente uno? Sí, cuéntanos uno, cuéntanos uno. Es que yo soy malísima, es para los chistes, pero bueno. No te creo nada. Pero es buena para todos. Relacionado con el tema de las cigüeñas, relacionado con el tema de las cigüeñas. Que a vosotros, ¿qué os dijeron cuando preguntasteis de dónde venían los niños? ¿Os dijeron de las cigüeñas o no? Yo es que yo tenía tantas versiones que a lo mejor no te las cuento porque nos falta programa. Yo ya estaba confundida entre las cigüeñas, la uva y la abeja y la flor. Yo ya no sabía, dije yo, pues yo, la abeja y la flor. Sí tenía claro una cosa, sí tenía claro una cosa, que mi hermano y yo veníamos uno de la abeja y otro de las cigüeñas. Yo solo me traí lo de papá, por la semillita de mamá. Es que como mi hija me conoce tanto cuando le dije, cariño, que la cigüeña te va a traer un hermanito y una hermanita. Me dijo, ojoder mamá, las cigüeñas y es que te tiras todo lo que pillas. Te lo crees todo lo que... Te lo crees todo lo que... Te lo crees todo lo que... Así que ya... Te lo crees todo lo que... Claro que sí. Me decía el papá por una señora mamá y la tiran porra. Así que nada, los niños vienen de París. Vienen... De París en la risaca. Vienen de un chile. De París en la risaca. Vienen como... Vienen de un papá no controló. Pues nada, me lo he pasado muy bien con vosotras dos. Nos hemos quedado con la duda de la hora en la que perdiste la virginidad, puesto que Huito ya lo sabemos, que fue a las once. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Me lo he pasado muy bien con vosotras. Venga, este trío... Me habéis dejado a medias. Dame, dame, dame. Venga, que me habéis dejado a medias. Dame, dame que me voy. Nos vamos a disfrutar. Nos vamos. Toma, llévate más cosas tuyas. Adiós. Esto tiene un trío. Que me habéis dejado a medias. Ya me habéis de... Eh, escucha. Es la hora de decidir. De elegir. Es la hora de ser libres. ¿Estás donde quieres estar? Libera tus gigas. Libera tus megas. Entra en www.liberatelecom.es El futuro es tuyo. ¡Libérate! ¡Suscríbete! 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 Restaurante Casa El Cherro Disponemos de dos amplios comedores climatizados, terraza y servicio de bar. Disfruta de la auténtica gastronomía murciana. Degusta nuestras carnes a la brasa con carbón de encina, así como nuestros embutidos artesanales. Restaurante Casa El Cherro. Reservas en el 968-297-469. Fixa es una empresa familiar líder en el sector de los combustibles, con una amplia red de distribución al por mayor y al por menor que apuesta por que la energía esté al alcance de todos. Un gran equipo de profesionales que le darán solución a sus necesidades. Más info en www.frescarry.com o llámenos al 662-667-870. ¡Crea tu sueldo! ¡Crea tu suerte! En la Asociación El Club Mileurista promovemos una peña de loterías y apuestas del Estado donde puedes conseguir premios por los juegos y asegurarte ganancias por recomendaciones. Regístrate en el clubmileurista.es Winspire. Crea un espacio libre de COVID. Aporta valor añadido a tu local. Haz que tus clientes se sientan seguros. Monitorización de temperatura, humedad, CO2 y aforo. Un espacio libre de COVID es sinónimo de tranquilidad. Winspire. Hola hermano, ¿cómo estamos? Buenas noches otra vez. Hola hermana. Un viernes más. Un viernes más. Encima hoy estamos aquí, parte de la familia. Hoy me traigo la familia de público. De público. Mira quién tenemos hoy. A Papi Vividor y a la Vivi. Papi Vividor. De vividora. Y Vivi. Qué bueno. Aquí la familia. La familia. La familia, lo más importante. Hoy me has traído, ¿qué nos has traído? Hoy vamos a tener unos ritmos cubanos que vamos a bailar todos, pero vamos, pero ya. ¿Ritmos cubanos? Pero encima, ritmos cubanos. Qué bien suena eso. Ritmos latinos. Pues tenemos ni más ni menos que a Rosa Cruz. Hola, mi hermano, mi hermana, ¿qué dices? Amiga Rosa, buenas noches. Algo lleva ahí en la mano, ¿no? Traigo algo para ti. ¿Qué será? ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás? No, sí, que nos has traído. Un regalito. Un regalito. La primera vez, leen cosas del arte. Sí. Lo tenemos por aquí. Para ti. El primer CD de Rosa Cruz, Cosas del Arte. Cosas del Arte. Lo dejamos aquí así para que lo vean bien. Un misterio, cosas. Misterio, misterio. Y luego tenemos por aquí a la vanese, que eso se lo voy a la otra hermana, no te lo creas mucho. A la vanese. Qué bien. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias por el regalito. Vamos a ver quién es Rosa Cruz. Rosa Cruz, cantante y compositora que nació en la ciudad de La Habana, Cuba. Sí, señor. Olé. Desde muy pequeña te gustaba todo lo que se relacionaba con el arte. El dibujo, la danza y el sonido de los instrumentos. Y descubriste que te gustaba cantar cuando tenías 11 años. Sí, señor. Con 11 añicos dijiste tú, empezaste a cantar en la ducha y dijiste esto. Y de ahí fuiste un karaoke y de un karaoke a poco y ahora nos contarás más. Exacto. Porque llevas más de 20 años, 20 años de carrera artística. Y empezaste a dedicarte sobre los 21 años. Vale. Y te viene de familia, ¿no? Sí, señor. Pues cuéntanos. Venga, pues cuéntanos. Pues me viene de mi madre, que ella no lo ejercito como profesional, pero ella cantaba muchísimo, sobre todo te canta un Ave María que tú dices, pero ¿qué le pasa a la cubana esta? ¿Te parece a la voz de tu madre a la tuya? Sí, más parecido. Mi madre la canta mejor. Ole tu madre. Gracias por decirte. Mi madre canta mejor. Bueno, pues sí, me dediqué a cantar como profesional sobre los años 93 aproximadamente en La Habana. Ahí empecé con los grupitos de la isla, lo típico, que hay muchos y muy buenos además. Sí, sí, sí. A ejercer para poder, yo qué sé, quitarme la vergüenza y sacar las tablas como le dicen aquí. Las tablas, las tablas. Entonces, nada, pues con un grupito y otro y para aquí y para allá surge mi primer viaje a España, justo a Canarias. El grupo se llamaba Habana, nunca mejor dicho. No es complicación mucho. Tuve una gira durante seis meses por ahí, por esa zona de Gran Canaria. Muy bonito. Y luego volví a Cuba otra vez, vino otro empresario, porque en aquel momento los empresarios contrataban a casi media isla. Cuando se podía, como digo yo. Y ya por segunda vez vine en otro grupo que se llamaba La Cuadrilla Latina. Estuve trabajando también en La Cuadrilla Latina, que era muy conocida aquí en Murcia. La Cuadrilla Latina. Y nada, pues pasito, pasito, caminando, caminando, llegué aquí a tu sabrás. Bueno, pues yo quiero también, además caminando, 20 años caminando y mira. Mira las piernas que tengo, mi hermano, eso de caminar. Bueno, que Rosa Cruz nos conocimos en 2015 y seis años sin vernos porque has estado en diferentes lugares, llevando tu música, tu alegría, esa espontaneidad que tenéis los cubanos. Y casualmente habías venido a Murcia hace poco y me escribiste, ¿no? Me gustaría a tu sabrás, digo, pues qué mejor que venga hoy a poner tu ritmo. Un detalle por tu parte. Un detalle. Muchísimas gracias. Forever, siempre. Porque nos hemos seguido por las redes y he visto tu trayectoria, pero bueno. Bueno, tienes los dos discos que has comentado, que nos vas a cantar hoy, Avanece, pero ahora estás haciendo un nuevo trabajo que se llama precisamente Giro de Vida. Total. Que vas a dar un giro en tu vida. Qué bueno. Cuéntanos eso porque eso huele bien. Perdón, suena bien. El giro fue grandioso. Bueno, eso fue estando en Estonia, en Estonia, trabajando entre cruceros y tal, de Estocolmo, bueno, una gira de estas que das y te encuentras con una personita, porque las personas somos así, nos encontramos, nos impactamos y eso es lo que surge. Y fue un giro muy grande porque estuve, después de eso, cuando me encuentro con esa persona, viviendo cinco años allí, blanca ya como el papel. Estaba ya perdiendo el color, la gracia. Ahí no muestro sol. Y así volver. Después de cinco años, que fue cuando te llamé, oye, Lola, que mira que tengo que incursarme otra vez aquí, que estoy muy iris, estoy muy iris. Y un proyecto que tienes tú que quieres hacer un tributo a Celia Cruz. Sí, señor. Ya veremos a ver si... Ah, bien, bien, bien. Ya veremos a ver si la Lola Dilola ha producido otro tributo. Buen tributo, buen tributo. Fan de ella totalmente. Además era una gran cantante. Llevas mi apellido. ¿Me ha salido algo de ahí? ¿Me habrá salido algo de ahí? ¿La fichamos? ¿La fichamos, Diego? Buen tributo. Dilola, Eben, Diego y Lola, la fichamos como tributo a Celia Cruz. Pues el giro de vida se basa en la vivencia que tuve con esa persona, por cierto, mujer, y yo qué sé, romántica, sensual. De hecho, estoy trabajando en ello para hacer el videoclip. Vamos a lanzar un casting para dos chicas que se quieran prestar para hacer el tipo de recreo de lo que vamos a hacer. Y nada, creo que va a ser una cosa muy buena porque hay que estar abierto al mundo. Tal y como lo estás contando y haciendo las cosas de corazón y transmitiendo lo que tú quieres transmitir, eso va a ser espectacular. Y además siempre la visibilidad al colectivo LGTB. Exacto. Que el amor no importa. El amor no tiene. Ni la raza, ni la persona, ni el color. Es el alma, ¿no? De lo que nos enamoramos. Yo es que soy alma viva. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora estamos deseando escuchar tu tema, Avanece. ¿Por qué se llama Avanece? Se llama Avanece, por todas mis historias son así. Casi reales. Pasados en hechos reales. Justo. Como las películas. Como digo yo mismo, no. Lo que pasa es en hechos reales. Pues en La Habana, uno de los viajes que me doy, hay un sitio que se llama Avaneciendo. Avaneciendo. ¿Dónde? Como todos los sitios de La Habana, de la parte antigua, que es la que tiene la esencia de la música tradicional. Pues allí quedo hoy y veo lo que surge. La canción se trata de la vivencia que hay dentro de ese bar. Ah, qué bien. Qué bueno. Pues mira, mi música. Estamos deseando escucharte. Estamos deseando escucharte y ver ese ritmo cubano que llevas dentro para animarnos. Qué falta hace, ¿no? Que la música ya se está animando, los eventos. Siempre, siempre. Y esto, la música, ya sabes, como siempre hemos dicho, es el alma de la vida. Vaya. Pues Rosa, mientras que te preparas, yo tengo una sorpresa. Yo tengo una sorpresa. ¿Dónde está mi cámara? Hola, aquí. Vale. Yo tengo una sorpresa y es que resulta que ayer nuestro amigo y productor de este programa, Tete Escudero, que es de una buena saga, es de la saga del 75. Ayer cumplió años. Ayer, por favor, Tete, ven aquí, Tete, mientras que se preparan. ¡Felicidades! ¡Alégrame la cara! ¡Alégrame la cara! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, Tete! ¡Felicidades, Tete! Luego, de esta manera, posiblemente, ya que hay una voz tan bonita aquí, te vamos a cantar un cumpleaños feliz con todo el equipo especial. ¡Diferente! ¡Anda! ¡Habanero! ¡Alegra la cara! ¡Que te haces mayor! ¡Muy bien, Rosa! Bueno, pues a disfrutar del tema Abanece, que no es poco. ¡Abanece! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos! Abanece, siento el olor Un lour de habana al despertar Anochece, un inhóspito paisaje entre copas y canciones Aparece, aparece la nostalgia disfrazada en mi interior de melodía ¡Avanece! ¡Avanece! Mientras pasea un fuerte aroma De la vano a no por el bar Desaparece, entre la danza de las manos al compás De los aplausos ¡Avanece! ¡Avaneciendo paso el tiempo! ¡Avaneciendo paso el tiempo! ¡Hoy disfrutaré el momento de una tonada de voz! ¡Vamos! ¡Vamos! La imaginación se agota Quiero romperme la ropa y desnudar La pasión Que se desborden las copas, quiero el chinchín que provoca y alborota mi canción Cantemos ya la ocasión, aunque en La Habana ya esté apareciendo Que se desborden las copas, quiero el chinchín que provoca Y alborota mi canción, cantemos ya la ocasión, aunque en La Habana ya esté apareciendo ¡Nos vamos! Avaneciendo yo vengo llegando, oye, vengo a cantar Avaneciendo al compás de esta tonada Con un traguito de ron y son cubanos, ay yo me voy pa' tu sabras a guarachar mi hermano Avaneciendo al compás de esta tonada Con la guajina que viene desde allá del monte Ay yo les quiero cantar desde el horizonte Yo les voy a cantar Oye Melola, tú qué sabes Porque yo no sé nada Tú sabrás Vamos a guarachar, vamos a disfrutar, vamos a levantar las manitos Pa' sentirte como si estuvieras en el corazón de La Habana ¡Dilo! Avaneciendo al compás de esta tonada Avaneciendo al compás de esta tonada Yo vengo cantando un sentimiento Avaneciendo al compás de esta tonada Oye, que yo la rumba buena la llevo dentro Avaneciendo al compás de esta tonada Venga baila y nada pa' la van, ven, 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 anda No por mucho madrugar, amanece, ¿cómo? Eso, avaneciendo, voy a habar a los aretes que le faltan a la luna, Camel, que llevas ahí Los tengo guardados pa' hacerte un collar, anda, avaneciendo, seguro que yes Bravo, muchas gracias, muchísimas gracias Muchas gracias Rosa Cruz, espectacular Pero te voy a pedir una cosita antes de irnos, antes de irnos, ¿un cumpleaños feliz con tu voz? ¿A Tete? ¿Un cumpleaños feliz que es su cumpleaños? Vamos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Bueno, cumpleaños, muchas gracias Muchas gracias, otro viernes más en Apoyo a la Cultura Un regalo y todo Un regalo Bueno, pues nada, muchísimas gracias Otro viernes, mirad Qué cumpleaños, qué gente hemos traído La semana que viene, mucho más Tú sabrás Y siempre apoyando la cultura Segura, vamos Muchísimas gracias Gracias